Tantas preguntas con pocas respuestas De esas locuras quedan escritas Que interés tenemos nosotros De entender tu propia historia Tu sabes todas las respuestas Pero la verdad para ti es solo otra mentira Deja ver tus ojos llorar Que las luces no te dejen sin mirar Grita la verdad Solo deja al demonio bailar el paz Ya no encuentras donde ocultar Tanta pena basada en la verdad Sin embargo ya no hay lugar Ni momentos donde puedas reír Las ventanas se cierran al mirar Las angustias que no buscan solución Y te escondes de la verdad Y no peleas por cambiar tu realidad Deja ver tus ojos llorar Que las luces no te dejen sin mirar Grita la verdad Solo deja al demonio bailar el paz Que las luces no te dejen Y te encuentras parado frente a ti Y te avergüenzas saber la verdad Quieres correr para escapar De esa cobardía que no quieres acabar Y que no tratas de luchar Y que te rindes sin intentar Que tu vida no tiene solución Porque siempre has peleado como un maricón Deja ver tus ojos llorar Que las luces no te dejen sin mirar Grita la verdad Solo deja tu demonio bailar en paz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!